Bueno, este año, como verán todos los años, estamos cambiando de domicilio. Estamos en la Diagonal Ascona, en frente de Patapata, para la gente de acá del pueblo que conoce. Y bueno, esperando la nieve, ¿no? Abrimos hace aproximadamente una semana. Y bueno, no hemos tenido mucha suerte con la nieve. Esperemos que en la próxima semana ya llegue. Bueno, esperemos que los pronósticos acompañen y dentro de poquito haya alguna actividad allí en el cerro. Y sí, eso es lo que estamos esperando. Bueno, también están muy preocupados la gente, los chicos que se han anotado para el curso del clandino, que tampoco ha podido empezar. Pero bueno, la nieve acá siempre llega después de mediados de junio, así que no es novedad. O sea que lo normal es que se demore un poquito. Exactamente. Yo creo que fines de julio, agosto, pueden llegar a caer grandes nevadas. Bueno, Toni, contanos en cuanto a la indumentaria para subir a hacer actividad en el cerro. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Y qué es lo que se puede conseguir aquí? Bueno, acá lo que tenemos es la parte botas a pre-esquí, que después te las voy a mostrar. Ropa, tenemos enteritos, jardineros y pantalones de aquí, los famosos trineitos, como para los que van a jugar en la nieve, ¿no? Y después tenés la snowboard, lo que es la tabla de snowboard, bota y la parte de esquíes. Así que bueno, creo que está bastante completito. O sea que aquel que quiere subir por primera vez puede pasar por aquí primero a ver qué necesita también. Exactamente. Ver qué es lo que se necesita y bueno, tenemos prácticamente todo. Y en cuanto a los costos, ¿qué pasa con grupos familiares numerosos? Y bueno, hacemos descuentos a grupos familiares, a los que vienen por varios días, que tampoco se aconseja sacar por muchos días, por el tema de que habiendo poca nieve no sabés cuántos días vas a tener de esquí. Y por ahí alquilás por una semana y resulta que podés ir tres veces. Entonces es preferible alquilar día a día y ir renovando, que es lo que aconsejamos nosotros. Bueno, ¿en qué horarios están atendiendo ustedes? ¿Y qué es lo que recomiendan en general para tener todo el equipo listo y salir tempranito? Bueno, las recomendaciones son que a partir de las 5 de la tarde del día anterior a que van a ir a esquiar, pueden llevar su equipo y lo entregan al otro día cuando se termina el esquí que termina a las 5 de la tarde, así que hasta las 8 tienen tiempo para venir a entregar. El horario que tenemos es todos los días de 9 de la mañana a las 20 horas. De corrido. De corrido, exactamente. Entonces el que tiene un tiempito a mediodía puede pasar primero por acá. Exactamente. Otra de las cosas es que por ahí el que tenga su equipo y quiera venir a hacer encerado, afilado de canto y todo eso, algunas reparaciones, pueden pasar por acá por el local que se hacen esos arreglos también. O sea que también hay otros servicios además del alquiler de equipo. Exactamente. Y algún asesoramiento para el que va por primera vez. Informamos también del estado del camino, que la gente quiere saber, sobre todo el turista, de cómo llegar al cerro. Bueno, Toni, ¿qué pasa con los medios de pago? ¿Solo efectivo? Solo efectivo por el momento. Lo que pasa es que nosotros, como todos los años, nos tenemos que estar cambiando de lugar, de todo. Todos venimos, abrimos durante dos meses o tres nada más. Es medio complicado todo.